Creo que merecieron el triunfo, hay que ser sinceros. Nosotros no jugamos la vida, estamos jugando por otra cosa, ellos están jugando por el ascenso, así que la verdad que lo rescatamos. ¿Pocos días de trabajo nuevo técnico que sienten ustedes? ¿Qué vieron de cambio con respecto al anterior? No, no se puede hablar mucho de cambio, solamente vino de la mejor manera predispuesto. Una situación difícil que hay que valorar eso. Y agarrar un fierro caliente como lo agarró Sergio. Así que hay que demostrar que esto se puede sacar adelante a pesar de todo. ¿Viviste a la titularidad? ¿Qué te pidió Sergio? ¿Cómo te sentiste? No, que haga la simple, que a pesar que hace mucho no jugaba, que haga la simple, que me iban a salir las cosas, solamente tenía que confiar en mí. ¿Te tratas de salvar? Seguro, estoy convencido de eso, hay material, así que lo vamos a sacar adelante, estoy convencido.